Pensé que era un buen momento, por fin se hacía en realidad. Cantó y le hablé de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a la mía, me he dormido con el brillo en el sofá. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderte esperando, quiero quererte o morir. Llené el momento que vi tu mirada buscando mi cara, me ando arrancada y cuenta de nada saliendo del tren. Me pregunto en qué sería si miras toda mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Subí a un tren que no dormía y vi tu cara en un cristal. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderte esperando, quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, me ando arrancada y cuenta de nada saliendo del tren. Me pregunto en qué sería si miras toda mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Te perdí, te perdí, no te perderé, nunca más te dejaré. Te busqué, te busqué muy lejos de aquí, te encontré pensando en mí. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, me ando arrancada y cuenta de nada saliendo del tren. Me pregunto en qué sería si miras toda mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. ¡Gracias! ¡Lorencia Costa!